...algo con gafas, gente, con una chaqueta, una corbata, subido a una tarima y con la modalidad del profesor, digamos que se puede sentir otra cosa. Se hace configuración en el espacio, que es presente en ese poder. No sé si habéis visto una película de Peter Waite que se llama El club de los poetas muertos. Había dicho, acá se llama una de las personas que en un momento en el que ingresa es algo así como Netflix o Sire, como si os suena la película. Es una película que es muy interesante porque hace una de construcción espacial. ¿Qué es lo que hace Robin Williams cuando entra a clase? Imaginaos, una clase en un colegio con una disciplina castrense, de inspiración inglesa, de disciplina, de autoridad. Lo primero que hace a los estudiantes es ponerles encima de la mesa del profesor para que vean lo que se siente. Muy curioso, ¿no? Es decir, cuando uno se sube encima de la silla, hay una cosa, se ven las cosas de otro modo. ¿Qué es encima de la silla? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No, no, no. ¡Ahora, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos, no, 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 no! ¿Qué saluda! Esto no es una clase, esto es otra cosa. Imaginad qué pasaría si entrara un profesor en la clase y os pusierais todos de pie encima de la silla. Pensaría que hay una rebelión y vosotros podéis estar imperdurados y escuchando atentamente. Pero de repente una reconstrucción espacial hace que parece que estemos antiguos. Como vosotros pensamos en el grupo de los grupos, cuando termina la política, cuando no expulsaba a los individuos del colegio, cuando entran a poner sus cosas y el director está dando una clase enfable de literatura, como un guillista dictando a los alumnos. Los poetas se revelan cantando aquel poema de Paul Wisman, de O capitán y capitán, poniéndose de pie encima de la mesa. Es su forma de rebelión. El profesor pierde toda autoridad. La cámara lo hace muy bien. Cuando están sentados los estudiantes, la cámara enfoca al director para que se le vea más alto. Cuando los estudiantes se ponen de pie encima de la mesa, son ellos los que tienen el poder. Y es el profesor el que está absolutamente acongojado en su silla, sin entender lo que pasa, sin saber explicar, es a revés. Esto quiere decir que esa relación...